La verdad es que me gustaría que me cuentes un poco de toda esta trayectoria tan hermosa que tiene. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por lo de la voz. Bueno, Vape nace acá mismo, en este mismo barrio, hace poco más de 10 años. Y bueno, comenzamos un poco con la música a la vez que también de gestores culturales. Gestionando todo esto que es el festejo de San Juan, festejo de Navidad, Año Nuevo y entre otras tantas fiestas, digamos, como Día del Niño, Día de la Madre. Siempre tratamos de que el barrio siga vivo la costumbre, la cultura de hacer cosas para la gente y para los vecinos. Entonces se trata justamente de eso, de poner nuestro granito de arena desde por ahí, nosotros desde la música, pero también desde la organización y todo lo que conlleva eso. Generar que esta magia suceda tampoco es cosa de la nada, sino que hay toda una gestión atrás, digamos. ¿Cuántas canciones tienen hasta ahora compuestas por ustedes? Y tenemos bastantes, hay más o menos 20 canciones, como para dos discos. Lanzamos un disco hace un año, que se llama El Vecinal, que estuvimos recorriendo varios lugares con ese disco. Está en YouTube, está en Spotify, en varias plataformas digitales también. Y ahora estamos pronto a lanzar un segundo disco. Así que nada, eso. Siempre teniendo muy fuerte la presencia del barrio y de su gente, digamos. ¿Cuántos bascitas son los que están con vos acompañándote en esta trayectoria? Y somos varios. Hay un bajo, bajista, que es el colo. Hay todo un cuerpo de percusión y de batería y de ritmo, digamos, que son cinco personas. Hoy no vino, pero está el saxofonista, que es Lucas, el guitarrista, que es Monchi, y bueno, y yo, que toca el acordeón y canto. ¿Puedes cantar un pedacito, un tema, chiquito? No me sale así. Pero bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por hacer la cobertura y la verdad que, bueno, pueden escuchar nuestra canción y cuando quieran podemos ir a donde estén ustedes y cantar una canción así, y las que quieran. ¿Algunas redes sociales para que la encuentren? En todas las redes sociales estamos como Vape Afro Percusión, porque el proyecto, digamos, musical nace como una escuela de percusión que la diseñó, digamos, para el barrio Ichu Castillo, que fue un referente muy grande en la música popular misionera. Y bueno, gracias a él nosotros pudimos aprender muchas riquezas rítmicas, digamos, que él nos heredó, digamos. Entonces, bueno, por eso se llama Vape, porque en realidad Ichu fue el creador de Espiral, y el Vape es una versión moderna, una versión electrónica, una versión mejorada de una Espiral, digamos. Entonces, por eso nosotros le damos ese nombre también. ¿Algún consejito a su artista que recién empieza? Nada, que le meta, que dedique, sea lo que se dedique, en cualquier instrumento, en cualquier cosa en la vida, tiene que ponerle 100% del empeño y darle toda esa energía ahí, que sí o sí, Dios proverá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.